Lo que hicimos completar, en realidad un proceso que iniciamos hace unos días atrás, los vecinos han manifestado en varias oportunidades cuál era la situación de ellos y por qué ellos estaban cortando. Nosotros fuimos interviniendo paso a paso, fuimos hablando con distintos organismos, obviamente la situación de ellos es una situación en algunos casos crítica y en definitiva ayer terminamos de charlar, hoy vamos a oficializar con una firma, un acta de acuerdo, donde lo que vamos a dejar claro cuál es la situación de acá para adelante, ellos como vecinos nuestros de la ciudad de Posada con una demanda concreta, lo que vamos a hacer es un relevamiento que en principio no nos poníamos de acuerdo porque no nos poníamos de acuerdo, ellos tenían unas condiciones y una forma de ver la realidad, nosotros institucionalmente tenemos otra que tiene que ver con la institución y con las normas, por ende ahí no podíamos ajustar, con mucho diálogo, con muchas veces nos hemos sentado a ver cuál era la dimensión de la problemática y ellos entendieron que es fundamental hacer un relevamiento, ¿por qué? Porque ellos necesitan una solución que sea constante en el tiempo, permanente y justamente por eso ellos acordaron y vamos a acordar hacer un relevamiento, un socio ambiental con cada familia que ellos van a aportar el dato y vamos a trabajar en conjunto con cada representante de cada barrio que estuvo presente acá en ese corte que lo hemos identificado, están sentados acá conmigo en este momento y vamos a hacer la firma y ya inmediatamente va a empezar a trabajar el equipo de la Defensoría del Pueblo, también le vamos a pedir ayuda a otros organismos como ser el más involucrado en este caso que es Desarrollo Social a los efectos de poder avanzar. He charlado con el Ministro Lisandro Bermador, le he anticipado el proceso que le vamos a elevar la solicitud al Gobernador de la Provincia, al Presidente de la Cámara y al Ministro de Desarrollo Social. El que actuó muy fuertemente en este proceso, lo tengo que decir, ha sido Gastón Roa de parte del Ministerio de Desarrollo Social, quien más apareció. Y los otros organismos también están involucrados, han sido veedores del proceso, la Cámara de Representantes, Derecho Humano, la Secretaría de Relaciones con la Comunidad de Gobierno y el Municipio de la Ciudad Posada. Es un trabajo en conjunto que vamos a llevarlo adelante con los vecinos, la necesidad está clara y no hay para nosotros otra cuestión que diría más, derivir acá, sino más aquello que determinar básicamente cuál es la situación y llevar adelante un proceso que le garantice a esta familia el acceso al alimento que es fundamental para la vida en sociedad. ¿Se levanta con esto, digamos, inmediatamente? Es parte del acuerdo, es fundamental eso en el levantamiento. Sí, sí, pero bueno, acá vamos a dejar públicamente expresado en este acta la voluntad nuestra de trabajar, como dijimos al principio, y no como por ahí se vio, de que era una situación solamente de reclamar bolsas, no. Había una cuestión de fondo, ellos lo entendieron, y ellos, claro, con situación de desconfianza lógica y natural, tenía esa posición. Pero bueno, lo hemos charlado, hemos derimido esta cuestión y hoy estamos sentados acá, le hacía Dios, por dar este paso dando una respuesta, que es lo que verdaderamente hay que hacer en estos casos. ¿Cuántos son los involucrados en el acuerdo? Bueno, en realidad ellos manifiestan una cantidad que puede ser más, ellos hoy están con una lista que son de aproximadamente 300 familias, pero vuelvo a decir, hay que ver por ahí, es más, lo que hay que determinar claramente, por eso es importante el trabajo técnico, profesional y científico, que determine taxativamente cuál es la realidad y trabajar sobre eso. Por eso yo despejé de primer momento la situación política, porque yo no me puedo sentar con ellos a solucionar o a pedirle a un ministerio que en la mesa de diálogo y de consensuar situaciones se trate con que yo quiero 10 bolsas o 20 bolsas, para nosotros es una situación que lo maneja el desarrollo social, no nosotros. Nosotros técnicamente tenemos que avalar un proceso que realmente le garantice a esta familia una situación en el tiempo, no una situación coyuntural, porque si no vamos a terminar pensando que porque estamos en elecciones hay que solucionarles las bolsitas y no es eso, nosotros como organismo del Estado, como ente contralor, tenemos que garantizar un proceso para que tanto el Estado como los vecinos realmente puedan direccionar los recursos a donde realmente se necesitan.